Madre mía chavales, las tácticas que traigo no tienen ningún sentido Hacedme caso porque son de esas que dicen Madre mía, que pedazo de tácticas descomunales No sé lo que durarán, así que si ves este vídeo Póntelas ya, hazte las victorias de Raibas Hazte el clasificatorio porque esto lleva un volar Que no tiene ningún sentido 13-2 me dicen Fui Champions Con estas tácticas, también un poco de la 4-4-2 que subí el otro día Bastante, pero sobre todo estas, tío Y he subido a Elite del tirón En directo, es que no tiene ningún sentido O sea, lo de estas tácticas es una cosa descomunal 4-2-3-1, versión 2 Y ya os digo que son una absoluta locura Además mola mucho porque es la vieja confiable Con dos MCDs, con dos extremos Un MCO, un delantero, molan un montón Pero antes de ir con Trevebundas Taticorras Tenemos un mensaje de nuestros colegas de Gipsy Os voy a enseñar como comprar un montón de tarjetas de Xbox De Playstation, mucho más baratas Ya sabéis chavales, es facilísimo ahorrar Y comprar las mejores tarjetas del mercado Con nuestros colegas de Gipsy A través del enlace que te dejo en la descripción O en los comentarios fijados, entráis en la página De nuestros colegas de Gipsy Y del día 21 al 27 de octubre Tenemos unas ofertas, pero bueno, estremebundas En tarjetas de Play, de Xbox, de Blizzard De Zalando, de MediaMarkt o del Game Pass Por ejemplo, con el código LAMBERMAN5 Esta semana que te lo dejo en la descripción Las tarjetas de 50 euros de Play Por ejemplo, se nos quedan en 45 euros Son literalmente la mejor oferta De todo el mercado Las tarjetas de Xbox se nos quedan en 44 euros Tío, la tarjeta con el cashback y demás Que nos van a aplicar Es que no hay ofertas mejores Por ejemplo, tarjetas de Xbox Añadimos una de 50 euros Le damos al carrito Le damos a ir a la cesta Y ya veréis que con el código LAMBERMAN5 Y luego, lo que nos aplica de cashback Es una absoluta locura Código LAMBERMAN5 Se nos va a quedar la tarjeta Ahí aparece Código tremebundo En 47 Menos 3,33 de cashback En 44 euros Más de 6 euros de descuento Son las mejores ofertas del mercado No hay una igual Muy importante, tío Siempre os digo lo mismo Donde pone dirección de pago Es obligatorio aquí a la izquierda Que pongáis vuestro email Puesto que ahí vais a recibir Un código QR Que es ese cashback Así que, tíos No hay manera de ahorrar más Que con nuestros colegas de Gipsy Y el código LAMBERMAN5 Ya sabéis, chavales Durante esta semana Con el código LAMBERMAN5 Las mejores ofertas De todo el mercado Y a partir de esta semana Pues con el código LAMBERMAN10 Como siempre Unas ofertas absolutamente tremebundas Venga, chavales Me voy a ver con las tremebundas Estas ticorras Las descomunales Las impresionantes Porque son de esas Que muchas veces os digo Oye, van muy bien Me han gustado mucho Buen resultado Estas son de las tochas Tochas Así que como os he dicho Aprovechadla Porque es que esto lleva Un volar increíble Además que moran, tío Al tener las dos MCDs El MCO Los extremos delanteros Muy, muy, muy guapas 4-2-3-1 Versión 2 LAMBERMAN5 ¿Puedo probar la 4-2-3-1 normal? No Yo probaría como tal Y como los voy a poner Porque No tiene nada que ver, tío Con los dos MCDs Estas tácticas Lo que tienen es Que no paran de robar balones Y luego puedes atacar bien Por banda Defiendes de locos Con la línea de 4 Os van a flipar Aquí está la 4-2-3-1 Ahí tenéis El código ¿Vale? De todas maneras Porque hay veces Que luego mete algún cambio y tal En la descripción Aquí abajo del vídeo Haces click Y bajas un poquito Y lo pone ahí 800 veces el código Lo copias y lo pegas O bueno Lo estás leyendo Y luego te metes aquí Como siempre veis Aquí donde pone Usar código Porque hay mucha gente Que me lo pregunta ¿Vale? Os metéis ahí Y ponéis el código De esta 4-2-3-1 Versión 2 Vamos a ir ya con ella Que es que Esto es una locura No tiene ningún sentido Es la 4-2-3-1 Abierta Porque se supone Que las otras Son como más MCOs Que realmente Tampoco sean MCOs Pero están un poquito Más hacia adentro ¿Vale? Estilo de creación Lo dejamos en contraataque Planteamiento defensivo Lo ponemos en 50 Podéis modificarlo Hay gente que le mete La presión repugnante Yo lo pongo en 50 Y os va a volar Os va a flipar Por cierto Estas tácticas Van increíble En las dos versiones Habrá algún cambio Que os puedo decir Si queréis Para cada una Pero para las dos versiones ¿Vale? Probadla Hacedme caso Y me dejéis en comentarios Vuestra opinión Bueno aquí lo tenéis 4-2-3-1 Muy importante en estas tácticas Son los MCDs Porque no paran de robar balones Yo si tuviese pasta Pues lo que haría Para usar esta formación Es dejarme la pasta En el delantero En el MCO En los MCDs Y en los centrales Luego los laterales Y los extremos Están bien Vale Voy a llevar el PLS cedido ¿Vale? Pero Tampoco me parecen tan importantes Yo que sé Jugué el FUT Champions 13-2 Con Adama Traoré Que muchos lo tendréis Y va perfectamente Y por la izquierda Podéis poner cualquier otro Que corra Eso sí Que tenga un pase Tampoco yo que sé Más o menos aceptable Pero muy importante Los MCDs Casi todo el mundo tiene a Turan Casi mucha gente tiene a Varane Y tiene al Bremer este O sea A Chato Mori Es que este equipo Evidentemente Si los dos de arriba Es más o menos Lo que podéis tener Muchos de vosotros ¿No? Entonces ese Turan Va a ir volando Os va a encantar Varane Va chetadísimo Bremer lo he fichado Para probarlo Va muy bien Y luego verá que me he fichado Y está muy Pero que muy top Por ejemplo A Di Lorenzo Me hice el SBC Porque como en el lateral No me gusta gastarme monedas Así que quiero que sea bueno Si no te entras a Di Lorenzo Yo si fuese tú Me ficharía un Cundetios Que va extremadamente bien Cundet de lateral ¿Vale? Y luego lateral izquierdo Pues el que puedas fichar ¿No? Ese Di Lorenzo Os lo recomiendo Bueno Plantamento defensivo equilibrado Y vemos ya con los roles Y un poquito la explicación Portelo Guardameta libero Hay gente que no Lo quiere poner en guardameta Yo creo que es lamentable Si no lo pones en guardameta libero Es super onda Donnarumma Un desastre absoluto Así que guardameta libero Los dos centrales Defensa y defensivo ¿Por qué? Para que sean centrales No que hay tan aquí De inventing De subiendo Y cubriendo las palas No, no Quiero dos centrales Laterales Lateral y defensivo Aquí Los que seáis de Next Gen Si os apetece A este de aquí A Di Lorenzo Le ponéis carrilero Y luego equilibrado Y a Mendy lateral Equilibrado ¿Vale? Habría que cambiarle defensivo Si queréis Yo lo dejo así Yo juego en Next Gen Así como está ¿No? Pero si queréis Como que suban un poquito más Para que ayuden algo Y tal En la faceta ofensiva Yo es que prefiero lanzarlos Con el L1 Pero hay gente Que les gusta subirlos Entonces Que suban solos Entonces sería Di Lorenzo Carrilero Equilibrado Mendy lateral Pero yo os recomiendo La mejor La mejor La mejor La más segura Y la más fiable Página de monedas Lo hace automáticamente Y también las puedes vender Y no olvides No olvides Tu código de confianza Código Lambert Para unas monedacas Tremebundas Los dos MCDs Contención y defensivo Tenemos dos MCDs Porque arriba ya Con estos cinco jugadores Perdón Estos cuatro jugadores Ya tenemos un zapatillón Bastante importante Y aún así ¿Sabéis el truco de este juego? Tíos Da igual que le pongas A Chuameni O a Turan Que suba Y que sea todo campista O box to box Tú lo que quieras El tema es que el equipo Este junto Entonces aunque esté en contención Como el equipo está junto Siempre puedes jugar con ellos ¿Vale? Uno de los extremos Le tenemos lo del extremo interior Es que corte hacia adentro Y el otro lo tenemos Que esté la banda ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre tenemos Un poquito la opción De alargar el campo De ensancharlo ¿Vale? Entonces este Kiesa Sería como más extremo puro ¿No? Pegado a la línea Y este Pelé Sí que verá Como que entra en diagonal ¿Vale? Es decir que con el 13-2 De FUT Champions Aquí jugué con Vinicius Y misteriosamente No me gustó absolutamente nada Así que por eso lo vendí ¿No? Ya te digo que ese Kiesa Va muy bien Este Pelé Pues he subido a él Y tengo el cedido este de Pelé Que tampoco me gusta mucho Veré a quién ficho Estoy pensando en ficharme Para el siguiente FUT Champions A Eden Hazard A lo mejor sí ¿Verdad? Y luego de MCO Tenemos aquí a Ococha Con el organizador plus plus Y enfoque equilibrado Aquí es verdad Que en el enfoque Le podéis cambiar Y ponerle Si queréis Movimiento libre y demás Evidentemente Yo te pongo las tácticas Como me he hecho 13-2 Y como he subido a él ¿Vale? Y son tal que así Y luego el delantero Que es verdad Que esto sí que marca Mucha diferencia Tengo que reconocerlo Que no tiene ningún sentido Lo de Mbappé Es un desfase absoluto Esto es yo creo que En su época del juego La mejor carta que me ha salido En mi vida Es que me ha salido Pelé en Marzo Pero esto es mejor Que Pelé en Marzo Esto no tiene ningún sentido Delantero móvil plus plus Pero también os digo Que tengo muchos conocidos Amigos que juegan bastante bien Que con estas tácticas en élite Están en 900 puntos O casi 1000 puntos ¿Vale? No pierden partidos ¿Por qué? Porque estos dos jugadores Gástate las monedas Si ya tienes a Turán Ficha alguno que puedas Hombre no te gastes Todas tus monedas En Chuaveni Pero fíjate alguno Que sea bueno Puedes poner a Patry incluso Gástate las monedas En alguno que esté bien Y que sean dos MCDs Que te recuperen Un montón de balones ¿Vale? Y lo que os decía Yo me gastaría la pasta En estos dos Es verdad que como extremos De todo lo que he probado Que ya te digo He probado un montón Porque a Hazard ya lo he probado He probado un montón Es verdad que aquí por ejemplo Hansen marca mucha diferencia Barrotísima Pero bueno Más o menos como está Podéis utilizar cartas No tan caras Como pueda ser Yo que sé Aquí a Jibade Y aquí Ese Adama Traoré Que yo lo he llevado Solamente ahora mismo Como estoy un poco más de serie Y tal lo he cambiado Pero ya os digo Que os van a flipar Estas taticorras Así que nada chavales Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y comentad Sobre todo suscribíos Os van a molar un montón Estas tácticas Esta 4-2-3-1 Vieja confiable Versión 2 La 4-4-2 que subí El otro día va muy bien Mucha gente en los directos Me lo ha dicho Se ha pasado Y les ha gustado mucho Y creo que esto Lo voy a hacer más Lo dije el año pasado Como un poco Review de tácticas Estas no están subidas En ningún lado Un poco más Rollo review de tácticas Porque se me da bien Creo que la gente Confía en mis tácticas Son bastante vistas Y oye pues si subo Dos o tres tácticas Pues no pasa absolutamente nada Que cada uno elige Las que más le molan Así que yo creo que es un contenido Que me viene bien Que me gusta hacerlo Igual que hay reviews de jugadores Creo que las tácticas Está bien Intentaré subir un par semanales Esto lo dije otros años Y no luego lo hice Pero este año Creo que sí que lo vamos a hacer Así que tíos Dejadme en comentarios Vuestra opinión Que tal os ha ido Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo ¡Suscríbete al canal!